Gas Natural Fenosa ha presentado en el Festival de Málaga Cine Español el cortometraje Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero, dirigido por Isabel Coixet y producido por la Compañía Energética. El corto forma parte del proyecto Cinergía, una iniciativa impulsada por Gas Natural Fenosa que tiene como objetivo acercar la eficiencia energética al gran público y fomentar el talento en la industria cinematográfica de nuestro país. Silvia Abril, Julián López, Kira Miró o Andreu Buenafuente son algunos de los actores protagonistas del corto de Isabel Coixet que en Clave de Humor plantea el interrogante de si una experta cardióloga será capaz de arreglar su corazón tras un fracaso sentimental. A la doctora Isabel Corto, a la doctora Silvia Pinal, le cuesta desperdiciar mucha energía en el sufrimiento porque es una de las cosas que siempre he pensado. Nos pasamos tanto tiempo pasándolo mal cuando, bueno, está bien, cuando te pasa algo malo, lo pasas mal. Pero también está bien de repente decir, bueno, vale, ya está, se ha acabado, he pasado un duelo y ahora a otra cosa. Hasta el momento, los tres anteriores cortometrajes estrenados en la segunda edición de Cinergía ya acumulan más de 13 millones de visualizaciones en televisión e internet. Todos ellos se pueden ver en la web cine.gasnaturalfenosa.es Estamos muy contentos de la edición 2015 de Cinergía. La verdad es que no solo por los reconocimientos públicos y los premios que hemos cosechado a lo largo de esta edición sino por el impacto que está teniendo en el público. Tenemos ya casi 13 millones de visualizaciones de los tres primeros cortos. Nos esperamos que la senda de visualizaciones continúe con este de Isabel Cuchet. Y además tenemos 55.000 seguidores en redes sociales. Casi un 30% de las conversaciones que se producen en las redes sociales son sobre eficiencia energética y por tanto estamos muy satisfechos con los resultados. Gas Natural Fenosa ya está trabajando en la tercera edición de Cinergía. En esta ocasión los cortos estarán escritos por Daniel Sánchez Arevalo y dirigidos por Quique Maillo, Borja Coveaga, el propio Sánchez Arevalo y por el ganador del premio Talento Cinergía Alberto Ruiz Rojo. Gas Natural Fenosa